¡Gol! 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 Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy estamos empezando una semana más. Y si amiguitos, el día de hoy es un día bastante frío, pero tengo la buena noticia que acabo de comprar mis boletos. Mis boletos para el sábado poder ir a ver a mis chivas contra el Cruz Azul. La verdad es que mi papá y yo les sufrimos un poco, ya que pues la reventan y pues otras tranzas que se hacen aquí en México. No nos dejaban como comprar los boletos como normalmente nosotros quisiéramos, pero bueno. Ya tenemos los boletos en la mano, así es que solamente esperar un par de días y ojalá y ganen las chivas. ¿Y si Sue está listo para que le den un pastelazo? No. ¿Por qué? ¿Cómo de que no? Leo Celis, que estás viendo esto en YouNow, quiero agradecerte porque eres el fan número uno. En este momento te has convertido en el dueño de mi corazón. Voy a disfrutar tanto. La pared. ¿Qué divertidos son los YouNow's? Oye, me faltó para ti. Mi amigo es un rico pastel. Soy un gran chico. Ay, si se te pegan. ¿Qué bonito es echarle chispitas de chocolate? ¿Qué pasa? Que le pongan... Después de esos buenos pastelazos que leímos a Sisu, quiere comprarme amistad nuevamente con una pizza. Tenemos que comerle un plato desechable. Espero no se derrita porque neta, esta pizza te la entregan súper hiper caliente. Pero la verdad es que es una promoción bastante buena. La pizza cuesta... 79 pesos. ¿Y te la dan en 3 segundos? Se tardan como 4 segundos, 5 segundos en dártelo porque tienen como ya nada más un refri. No, está en el horno. Ah, bueno, es como un refri que es un horno y ya nada más, pum, te la dan de volada. Y la verdad no saben, man. No, pues sí está buena. Está muy buena. Esta y la de la parrilla de Domino's. No, mames, esa de Domino's de parrilla. Hubiéramos ido a Domino's. No, no. No, porque Domino's está más caro. No estamos haciendo de comerciar a nadie. Pero cuando tienes hambre y no quieres gastar mucho, excelente opción. Han llegado las rebajas y quiero enseñarles. 79 pesos me va a costar esto. Enero es bueno porque hay como... Está la cuesta de enero, pero para las personas que ahorramos y que no gastamos tanto en diciembre, es bueno porque hay muchas ofertas. Rebajas. No encuentro de mi talla y eso me frustra. Cuando no encuentro de mi talla me frustra. Me frustra la vida, vean. Me gusta esta sudadera, se las voy a enseñar. Vean, vean. El cuellito. Y no hay de mi talla. O sea, esta me queda pero como muy apretada. Originalmente aparecían 79 pesos, pero no. Al momento de pagar en la caja me dijeron que estaba en 49 pesos. Así es que la suerte me está sonriendo el día de hoy. Y aparte de haberme sonriido, dos por uno en helado. Y aparte terminando de comprar, cerraron la tienda. Así es que es mi día de suerte, creo. Hashtag día de suerte. Y así es como Jessy y yo acabamos de... Es como Jessy Joy, pero yo soy Jessy y yo. Acabamos de aprovechar los jueves de dos por uno sin hacerle publicidad a ninguna marca. Porque al rato van a decir, oh, yo era de esos comerciales para la marca esa de los helados. Ojalá. Ojalá. Nutrisa, si estás viendo esto, patrocíname. A mi helado le puse galleta Oreo, chocolate del que se hace duro con el frío, durazno y cacahuate. Espero no me dé chorro o algo así parecido. Y en otras noticias, me aferré a mi sudadera mediana. Y... Pues espero que me quede. O sea, no es de que no me quede, pero siento que me va a quedar como justa. Y tengo como un problema, porque soy delgado, entonces soy como talla M. Pero lo malo es que soy alto. Entonces, pues me queda como de brincacharcos, como se le dice coloquialmente. Hola, amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy estamos empezando. Un día más me encuentro en mi preciosísima universidad. Está la universidad sola. Solamente me encuentro con Jessy. Oli. Con Joni. Con Sisu. Hola. Y con su mujer. Pero aparte de eso, nos encontramos con mucha gente del YouNow que está en este momento en vivo. Como el buen Patrick, que nos está... nos está demostrando que es el fan número uno en este momento. Ahí están. Manden saludos las personas de YouNow. Leonardo, Agustín, Julio, Samuel. Y el día de hoy vine a sacar mi marbete de la escuela. Mi pase para poder estacionarme. Padre aquí en la escuela. Y personas de Toluca, les quiero avisar. No les había avisado. Este video sale el día lunes. Hoy, lunes 18, que tú estás viendo este video, voy a estar en Toluca, en las instalaciones de Radio y Televisión Mexiquense, a las 5 de la tarde. Porque me invitaron a una entrevista en esa radio. Así es que, si estás viendo este video hoy lunes 18 y eres de Toluca, lo estás viendo tempranito quizás, si estás suscrito, si no te puedes suscribir para que te lleguen las notificaciones a tu celular. Pero bueno, el punto es que hoy a las 5 de la tarde nos vamos a ver las personas de Toluca. Y si no eres de Toluca, pero quieres escuchar la transmisión, en la parte de abajo te dejo el link para que vayas. Y hoy a las 5 de la tarde me estés escuchando. Amiguitos, y después de esa transmisión en YouNow, hemos decidido venir a cenar unos deliciosos tacos que están del lado izquierdo. No, solamente que nosotros vamos a ir como a sentarnos. O sea, está dividido como en los tacos que están parados y en los tacos que están sentados. Ya son los parados, acá son los sentados. Vamos a los sentados. ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, y el día de hoy estamos ya empezando el buen día. Estamos listos para presenciar este encuentro contra Cruz Azul. La verdad es que la ciudad se paraliza acá donde andamos. Hay mucha seguridad. Pues eso de cierta forma está muy chido. De cierta forma te sientes cuidado y protegido. Hace mucho frío también, y pues esperemos que ahorita con un par de gritos, pues el frío se acabe. La verdad está súper bien porque vean el lugar que tenemos. ¿Cómo ves el lugar, Juan? Muy bien, mejor que la otra vez. Ahora sí vamos a poder gritar más fuerte. Ya que estamos también aquí al lado, toma ya la porra de las poderosas chivas. Ahora sí los vamos a despedazar como la última vez. ¡Uy perros! ¡Uy perros! ¡Gol! 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 ¡Ahí estaban dos! Nada más lo que me voy a echar. Venimos saliendo del estadio y pues bueno, la verdad es que no nos tocó un muy buen resultado. Quedaron 1-1. Gritamos bastante, festejamos bastante ¿Cómo está el partido, papá? Bien, bien, muy parejo Muy parejo, pero este Para nuestra Para nuestra complacencia Haber metido el primer gol a los 5 minutos Ahí ya Ahí descargamos toda nuestra Energía Y fue muy placentero ver el primer gol a los 5 minutos Ya lo demás ya nada más fue así como que Apreciar la forma de juego De uno de otro, pero Contento porque lo peor sería venir a perder Aquí a su estadio Eso sí sería feo Y para consolar, vean nada más lo que le voy a echar Venimos a una taquería Y pedí, pues bueno Como especial Es como un volcancito De pastor con queso Le voy a dar, a ver si se me quita lo ronco De tanto grito Yo les comenté en el Yunao Que no quería salir Y mi amigo Isaac Me acaba de pervertir Diciéndome Vámonos de fiesta esta noche Escúchese con tono De rodeo Vámonos de fiesta esta noche Solamente que como lo leí Pues yo lo leí de una forma más mesurada Más tranquila Como yo suelo ser, ¿no? En la vida Vengo con Dora también De mi lado izquierdo Dora está buscando su mapa Se le perdió su mapa Y lo está buscando Vengo a buscarlo porque seguramente está aquí Me dijeron que lo vieron por aquí Entonces A ver si la encuentra Y Botas está ya enfiestando A donde vamos Así es que Se va a poner bastante bueno Prometo portarme súper bien Estoy un poco ronco aún Porque como pudieron ver Ese gol de las chivas Que lo grité Que ya lo vi Les di la exclusiva en Yunao Grité bastante Así es que ahorita Voy a tener que bailar callado Sin cantar Así es que Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta Vaya que la fiesta Ayer estuvo bastante 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 Buena amigos No grabé como que mucho Ya que Alicia Andaba súper enfiestada Nos la pasamos Excelente Fue la primera vez Que salimos a enfiestar Con mi amigo Isaac Y la verdad es que La pasamos increíble Y pues bueno El día de hoy Ya es un domingo Ya estoy a punto De ponerme a trabajar Porque neta No he hecho nada Solamente me levanté Como un poquito tarde Fui a desayunar unas carnitas Y cuando llegué Oh sorpresa Rofuli y la puerta De mis papás Tuvieron una pelea Algo intensa Así que Ya me endrogué Ya debo una puerta Le tendré que comprar Una puerta a mi mamá Porque Digamos que Rofuli Es algo imperactiva Y pues No le gustaba Como la puerta Que teníamos antes Pero bueno amigos Yo los voy a dejar Por el momento Ya saben que al ratito Nos vemos en Toluca Las personas que sean de ahí Las personas que les quede cerca Igual Y si no puedes ir Mínimo Te pido que me escuches Por la radio Les dejo el link En la parte de abajo Para que vayan y entren Estén mandando muchos Muchos saludos Y muchos besos También ya saben Que se pueden registrar En el link de Trivda Solamente tienen que Registrarse con Facebook Porque la siguiente semana Estaré haciendo una mecánica Para que alguien viaje conmigo Hacia mi escuela Y si Ha sido todo por mi puerta Amiguitos Espero que les haya gustado Este video de esta semana Vienen muchas cosas Super super padres Así es que yo te recomiendo Que vayas y me sigas A mis redes sociales Las brincolinas Las saltarinas Esas que están acá En este momento aquí Brincando Que vayas y que me sigas Te recuerdo que estoy Haciendo YouNow Todos los días A las 11 de la noche Más o menos También estoy haciendo YouNow En la tarde Y ahora que estoy en la escuela Voy a hacer YouNow También ¿Por qué no? Para que ustedes estén Más cerca de mi Para que estemos en clase Juntos con Alicia Con Sisu Con todos mis amigos Y si no estás suscrito Al canal Yo te recomiendo que vayas Y que le piques Aquí en la parte de aquí arriba Te tengo un botoncito Ahí todavía Vas y le picas Y te suscribes Y yo muy amiguitos No sé nada Y recordarles algo Algo que se los recuerdo En todos los videos Del mundo Y si Quiero que lo digas conmigo Como siempre lo hacen Esta vida Con una sonrisa Y una puerta Desecha para la folilla Si Es más sabrosa Hasta la próxima Y ahora viene la subida Como super mortal En esta subida Puedes reflexionar Sobre tu vida Puedes pensar Las cosas que has hecho mal Y vamos a disfrutar La cara de Pam Mientras grita No Voy a agarrar bien la cámara Porque si no Se me va a salir Y no queremos eso No queremos eso A ver Hola Una